Yo soy Andrés Jaque, soy arquitecto y principalmente defiendo que la arquitectura es una actividad política. Dirijo dos oficinas, una es una oficina de arquitectura convencional, Andrés Jaque Arquitectos, en la que pretendemos minimizar el riesgo, y otra es la plataforma de pensamiento, oficina de innovación política, en la que intentamos maximizar el riesgo, básicamente. Yo he dado clases en más de 10 universidades diferentes, y durante mucho tiempo he dado clases en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en la Escuela de Alicante, y ahora intervengo en universidades de diferentes países también, más o menos de manera regular. Empecé una investigación en algún momento sobre el marketing, y en especial el marketing de servicios, y el marketing demostrativo, que es este de Tupperware, de Abón, de todos estos, ¿no? Y al mismo tiempo teníamos un encargo para hacer una casa de 28, o hacer algo en un sitio de 28 metros cuadrados, para una madre que se iba a vivir fuera de Madrid, y dejaba una casa mínima a sus hijos, con el proyecto de que siguiesen viviendo en las condiciones de confort que hasta ahora ella les había proporcionado directamente. Me hizo mucha gracia que esta madre preparaba Tupperware con comida casera, que se llevaba una de sus hijas que vive en Irlanda. Y pensé que era que este proyecto de preparar Tupperware para que su hija en Irlanda, abriendo una tartera, pudiese de pronto comer una croqueta y sentirse como en casa, este proyecto tan arquitectónico de hacer que la gente se sienta como en casa, era el mismo que pretendía que nosotros hiciésemos en la casa pequeña de 28 metros cuadrados, a la que se diseñaba con la idea de que sus hijos pudiesen mantener el mismo confort que habían tenido hasta entonces en casa, que se sintiesen como en casa. El proyecto incide en uno de los temas que para mí es más importante en estos momentos, que es que la ciudad se construye creando redes de socialización. En la construcción de redes de socialización la arquitectura tiene un papel protagonista, pero no tanto porque cree espacios en los que la gente se pueda reunir, sino porque moviliza conocimiento y utiliza el conocimiento y la exploración colectiva del conocimiento como un pegamento que une a gente diferente. Como ha tenido mucha repercusión mediática este proyecto, pues bueno, aparece yo creo, si pones Tupper, aparece yo creo la segunda, la tercera de Google y ya todas las demás son de Tupper Home, ¿no? Y era muy interesante porque, claro, surgió el conflicto, porque Tupperware pensaba que estábamos utilizando su nombre de forma irregular, pero la verdad es que ha sido muy divertido poder entrar en contacto con Tupperware, hemos estado hablando mucho con ellos y además ha sido gente maravillosa, que nos ha dado una licencia para utilizar el nombre, ahora tenemos la licencia de Tupperware de la compañía de Estados Unidos para poder utilizar el nombre Tupper Home. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!